ya vale pues tú me guías en eso del rusewc si yo nunca lo he hecho no iba lagado por lo de grabar cuál es el build order para hacer el rusewc? el build order es que solo hagas 2 o 3 barracas y te diles a hacer varines y cuando sea al minuto 4 o 5 o 6 a atacar y sin mejorarlos no? sabes cuando quien dice eres hora de atacar si cuando a su no mejor hago valla de ingeniería y tal no no porque como no tendré este bueno eh no no hago refinería ¿para qué? no digo valla de ingeniería ah no 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 esto va a ser un rusewc antes del minuto 5 esto ha terminado pero a poco LHF que eso da mas respiro osa les van a tentar no contando No, tío, ahora ya has dicho que vas a Ruscha, ya has jodido las cosas Que no, que no Es una cara sus patraca Es una cara de corrupto, de tío guarro, sabes el plan De cortela Exacto Bueno, o sea, ¿cuántos hago? 10 VCs, 15 y me pongo a sacar 3 barbacas, ¿no? Con reactores no, ¿no? No, 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 nada de refinería Para Ruscha la refinería no soy empanada para la tierra Lo dice, lo dice alguien que sabe Vale Trasme, trasme Yo ya estoy haciendo la primera barraca Sí, sí Como ganemos me lo voy a estar oscojonando Porque sería muy humillante Hombre, la liga de esparto en la que estamos Pues la verdad es que tampoco sería muy meritorio Hombre, yo creo que perderemos Porque a la misma que nos saca un par de fanáticos Nos va a violar el ejercito, ¿sabes? O sea, va a ser como el MMS de Preper Yoranu Si lo has visto alguna vez en Rulal ¿Cuál? ¿Cuál? Sale un ebook El MMS de Preper Yoranu Sale un ebook ahí Lo sé Puedo en el vídeo después Es un MMS que es una vez entonces de Aldo ¿De qué coño habla este? Pásamelo luego porque yo no me acuerdo tampoco Sí, nada, tranquilo Acuérdate de hacer inscritos ustedes también Sí, hombre Los maestros hacen es de uno en uno, ¿no? No, no, aquí Sácalos a mansalva El Rul de los Rays Warrows ya dirá cuando se inicia la operación STL Lo importante es que lo enviemos todos juntos, ¿eh? Yo creo que sí que es muy importante ¿No? Sí, a ver Esto es One Way Ride, como dicen Si no nos exploran creo que a lo mejor podemos ganar Pero yo creo que nos exploran ¿Cuántas barracas tienes ya? Tres, o sea, dos y una a punto de salir Ah, yo no, yo digo La segunda casi sacando ¿Sabes que esto va a ser estúpido? ¿Sabes que va a perder y a lo mejor lo vamos a subir Y lo humillante que va a ser? Yo lo voy a subir igual, total Y es muy humillante, ¿no? Que tampoco nos ocurre Nah, eh, ah, he llegado muy bajo a mi vida ya, no pasa nada He tocado un fondo No, no, está de conservar algo del orgullo Vale, ¿tú dirás cuándo, eh? Yo estoy ya... En el minuto 5 Tengas lo que tengas o tengamos Ah, claro, es que hay una opción En el que abajo a la izquierda se te pone un marcador de cuanto llamo Bueno, ya te aviso Quedan 30 segundos No jodas Vale, minuto 6, minuto 6 Enviamos a los marines ya al centro, yo creo, ¿no? No, 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 no No pueden sospechar ni lo más mínimo Vale, estoy viendo cómo ha construido Y LOL ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿SIMCITY? No critiques mi... Tendrías que haberte cerrado la entrada Espero que esto merezca la pena No critiques my mad strategy No, no, a ver Un gran porquete, ¿no? No, no tiene ningún porquete Una especie de RH Lo he hecho así como la primera De copyright, es la build de Freeman La build Lo voy a patentar, ¿sabes? Para el MLG Play, ¿sabes? La MLG no ha llegado muy lejos en este juego Así que... No es una referencia Venga, yo esto caería ya, ¿no? ¿Casi? Sí, va Coge a todos los VCs, ¿eh? Todos los VCs Que... Llévalos con un cristal en la mano Que hace más daño Que rajo, que rajo Venga, ya está, ¿eh? Venga, va Este es el punto de... Encuentro Y cuando estemos ahí todos... Y a move Si, si, a move, pero tal Y todo lo que... Y pone el rally point aquí ya Que todo lo que salga de la... Sí, 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 ese es la doce, tío Bien Eso no hace falta A ver... Ya no tengo más parte, a lo malo Sí, bueno, yo tampoco Ya no me llega, pero bueno En fin, vais a observar la muerte más estúpida Venga Posible Posiblemente Posiblemente Vale, vamos a... A uno A ese ¡Vamoooooo! No, 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 no No, 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 no Eh, pero ha hecho la batería de los chicos Vale, ataca, ataca primero a los de dentro, los marines Sí Vamos a matarlos No, sí, ya estás muy quieta a Kakai No, 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 no Venga, va, destruye Vamos para adentro Arriba Nooo Nooo Pero esta también tiene 10.000 barracas No, no, nada Ves a destruirlas Vamos a destruirlas No, yo a Kakai ya lo sube ser Porque las barracas estarán sacadas Sí, ves todo por suerte Yo me encargo de esto Nooo Nooo Que lamentable Está habiendo una guerra de V2s ahí arriba ¿Ves la guerra de V2s arriba? Sí, sí, sí ¡Lol! ¡Tarán! ¡Lol! ¡Tarán! ¡Lol! ¡Qué típico! Tranquilo Me estás mirando ayuda, ¿no? Ahora Me está haciendo un reis rape a mí Nada, nada Vamos a por el Zerg Este está muerto ya Este está muerto ya Este está muerto ya No, no, ya ignora todo Y vamos a por él ¡Tarán! Puedo ponerlo de sonido ¡Dios! ¿Qué tal? Las barracas vamos a por el Zerg Vamos a por el Zerg Y ganamos Ya está ¡No! ¡Chill! ¡Levanta el sacrificio! ¡Jajaja! ¡Qué ha dicho! ¡Te das que hay verlo! ¡Chill! ¡Chill! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Chill! Me estás intentando explicarlo ¡No! ¡Y ahora como vas a ganar voy a traicionarte! ¡Wuera! ¡No, no, no, no! ¡Ah, vale! Ya hemos ganado Bueno, pues esto ha sido... ...lamentable Espera, ¿aún sigue sin la partida? ¡Dios! ¡Mira qué rango! ¡Qué falta! ¡Sal de la partida! ¡Sal de la partida! ¡Ah, vale! Mira, mira, mira Observa... Nuestro puesto en Liga Merecido totalmente A ver, a ver, a ver ¡Bronce, bronce! ¡Nooo! ¡Bronce League is best league!